Como se trabaja en Zamora con la garantía tradicional y artesana con la que se trabaja en Zamora, y en nuestro caso, la gente luego cuando está afuera extraña, extraña el producto zamorano y lo quiere volver a tener. Zamoranos emigrantes que siempre que vuelven a Zamora siempre se acuerdan de las tiendas de Melquiades para llevar nuestros productos allí. Soy Manuel Rodríguez, soy el director comercial de Melquiades. Tenemos especialidad tanto en ibéricos como en cerdos blancos y hacemos toda la gama completa de embutidos. Melquiades es una empresa familiar fundada en los años 50 por nuestro abuelo Melquiades Rodríguez, que se instaló en Zamora proveniente de Campiú de Salvatierra, un pueblo de Salamanca. Hizo nuestra primera fábrica con matadero de cerdos. La empresa ha ido poco a poco evolucionando siempre con su raíz en Zamora. Primero con esa fábrica, con tiendas y después con la fábrica actual en Coreses desde el año 1981 con sucesivas reformas. Aquí tenemos la sede principal y en Guijuelo tenemos los secaderos de jamones. Nosotros aquí recibimos ya las canales procedentes del matadero y aquí realizamos todos los procesos desde el despiece, al posterior salazón de jamones, fabricación de los embutidos y secadero de los mismos. Todo lo que es la preparación de pedidos se hace desde aquí. Defendemos la marca de garantía de Chorizo Zamorano como una de nuestras enseñas principales. Todo fabricante de Zamora debe apostar por el producto Zamorano y sobre todo por sus marcas de garantía. En Zamora somos bastante conocidos tradicionalmente por nuestras tiendas. Son cuatro tiendas que al final, después de tantos años, han hecho que Melquiades sea una marca muy reconocida por los zamoranos. No dejan de ser una referencia para nosotros y una referencia para tanta gente. Y desde luego un orgullo que tantos zamoranos se hayan criado con nuestros productos. Actualmente estamos en un proceso de reforma y ampliación de la fábrica. Ya hemos estrenado el 50% de esa reforma y próximamente vamos a comenzar en las siguientes fases para culminar con una fábrica totalmente nueva. Somos una empresa con pasado, presente y mucho futuro. Nuestro agradecimiento más sincero a la Cámara de Comercio por haber contado con nosotros para este premio. El recibir un reconocimiento como el que nos hace la Cámara de Comercio de Zamora es una enorme satisfacción. Sobre todo porque como empresa familiar que somos, son muchas generaciones las que llevamos trabajando en pro de esta empresa. Y por supuesto, ninguna empresa es nada sin sus empleados, a los que también queremos agradecer este premio. Y por supuesto a todos nuestros clientes que siempre han contado con nosotros. Gracias por ver el video.